Muy bien, para que ya se respire un poco, ahora voy a hacer, les voy a avergonzar un poquito a hacer levantar a Diana, a Paulita, a Andreina, Miriam, Mónica, Paula Barreto, a ver quién más, por ahí hay alguna más. Bueno, estas han sido mil grandes, grandes dinastas, que siempre, donde quiera que estamos, aquí están, y que en diciembre dicen que iban a hacer una exhibición en Los Ángeles. ¿Daniel, tú estás grabando? Sí, sí. ¿Quién ha grabado? ¿Qué estáis? Sí. Saluden a la cámara. ¿Qué te dijeron antes? ¿Que iban a salir? Bueno, lo que han dicho es que a lo mejor salían, pero no se sabe, pero al menos que saluden a la cámara que está aquí. Ahí está. Bueno, un besito para todo el mundo.